Hola como están, bienvenidos al canal de Los Ángeles Lakers en Español En este video voy a hablar sobre las noticias del equipo de los Lakers Y sobre el juego de ayer de los Lakers contra Utah Jazz Y antes de empezar le pueden dar un me gusta si encontraron este video informativo Además se pueden suscribirse al canal, que es el canal de Los Ángeles Lakers en Español Voy a continuar haciendo videos acerca del equipo de los Lakers, sobre las noticias Y sobre los posibles traspasos Y también voy a dejar la información de las redes sociales en la pantalla si me quieren seguir Y lo primero que voy a mencionar en este video son sobre las nuevas noticias de un posible director técnico Voy a mencionar sobre el dinero que los Lakers podrían tener durante este verano Y también sobre el NBA Draft Y de último sobre el juego Vamos a empezar primero con el director técnico Se ha rumorado que los Lakers están interesados en Rick Carlow Que es el director técnico de los Dallas Mavericks Y ese rumor salió el día de ayer Mencionaron que los Lakers estaban interesados en Doug Rivers Pero Doug Rivers mencionó que se va a quedar en el equipo de los Ángeles Clippers Y en ese caso se mencionó de que los Lakers podrían contactar a Dallas Para pedir permiso de entrevistar a Rick Carlow Y la verdad en el caso de ese rumor no creo que sea verdadero Yo creo que Rick Carlow se va a quedar en Dallas Ya que tiene un equipo bien joven Ya hablando de Dallas Mavericks Ellos están en buena posición Ellos tienen el dinero para poder fichar un jugador durante el verano Con el dinero máximo Y no solamente eso sino que tienen dos jugadores jóvenes en Luka y en Kristaps Y la verdad la próxima temporada van a ser creo que va a ser unos equipos Que podría llegar a los playoffs Y ahora para la próxima noticia se mencionó de que Tyron Lou Habló con Luke Walton para confirmarle de que los Lakers no lo han contactado Para una posible posición de director técnico Y la verdad que se espera que Luke Walton vaya a ser despedido Después de que se termine esta temporada Y también se espera de que Tyron Lou vaya a ser entrevistado Para una posición de director técnico Ahora si los Lakers eligen a Tyron Lou O Mark Jackson Todo eso va a depender de que va a querer Magic Johnson y Rob Pelinka Y si se ponen de acuerdo con la dueña que es Ginny Buzz Y ahorita lo próximo que voy a mencionar Sobre el salario de la próxima temporada Y después voy a mencionar el calendario de cada equipo Para ver en que posición los Lakers podrían terminar Para el NBA Draft Lo primero que voy a mencionar sobre el salario Y como miran la pantalla En la próxima temporada solo tenemos a 6 jugadores bajo contrato A LeBron James, Alonso Ball, Brandon Ingram Tenemos a Maurice Wagner También a Cal Kuzma, Josh Hart y Isaac Bonga Y también tenemos el salario de Louisville Deng Aunque él no está en el equipo de los Lakers El salario combinado de todos los jugadores Y de Louisville Deng van a ser 66 millones El salario de la próxima temporada se espera tener Alrededor de 111 millones o 112 O van a tener el dinero para poder fichar a un jugador Con el contrato máximo Y la razón por la cual menciono el salario Es porque KCP tiene un salario de 12 millones Y Rondo tiene un salario de 9 millones Yo creo que ambos jugadores no creo que regresen la próxima temporada En el caso de Rondo Aunque es un buen líder Su defensa la verdad no ha sido muy buena durante los últimos meses Y aunque se va a extrañar a Rondo porque es un buen líder A pesar de que la prensa lo ha nombrado que no es buen líder Porque hubo una foto en que él estaba sentado solo En una derrota que tuvo los Lakers aquí en Los Ángeles Lo que pasó después de ese juego Cuando mostraron las cámaras de que él estaba sentado Aparte de todos los compañeros Pero durante ese mismo juego Llamó después del juego Llamó a Alex Carruso Y estuvieron analizando el video del juego Y él estaba enseñando de cómo analizar los videos de cada juego Yo creo que Rajon Rondo es buen líder A pesar de la mala fama que ha tenido Durante las últimas temporadas Y ahorita lo que voy a mencionar Es el calendario de cada equipo Durante las últimas dos semanas Para ver qué posibilidades tienen los Lakers De terminar en el lugar 7, 8 o 9 del NBA Draft Voy a poner primero el calendario de los Lakers Y como miran la pantalla El día de hoy jugaron contra Utah Jazz Y los próximos 7 juegos Van a jugar contra Charlotte, New Orleans Oklahoma City, Golden State Los Clippers, Utah en casa Y Portland para terminar temporada en abril 9 Y del calendario de los Lakers Podrían ganar 1 o 2 juegos más Ahora para el siguiente equipo Que tiene el calendario Que es los Washington Wizards El día de hoy jugaron contra Phoenix Que ganaron Después van a jugar contra Utah En Utah, en Denver Van a recibir en casa Chicago Van a recibir en casa San Antonio Van a viajar a Nueva York Y termina la temporada Contra Boston en Washington Y en el caso de los Wizards Creo que van a ganar 1 o 2 juegos lo máximo Y yo creo que ellos van a terminar Una posición más alta que los Lakers del NBA draft Porque el calendario es un poco difícil Ahora para el próximo juego que es los Mavericks Y como miran la pantalla Van a visitar a Miami Van a visitar a Oklahoma City Reciben en casa a Philadelphia A Minnesota A Memphis Van a ir a visitar a Memphis Y reciben en casa a Phoenix Y termina con San Antonio En el caso de los Mavericks Yo creo que pueden ganar 2 juegos O 3 Depende si se esfuerzan Yo creo que van a terminar En una posición más alta Que los Lakers Porque A pesar de que el calendario Está bien fácil Juegan 2 veces contra Memphis Que está tratando de ganar Ahora para el próximo equipo Que es los Memphis Grizzlies El día de hoy Perdió contra Golden State Van a visitar a Phoenix El día sábado Contra los Clippers El próximo juego Portland Dallas 2 veces Detroit Y Golden State Yo creo que ellos van a ganar Por lo menos 2 juegos ahí Y Ojalá que ganen por lo menos 3 Diría yo Pero van a ganar por lo menos 2 juegos Yo creo que A pesar de eso Van a terminar en una posición más alta Que los Lakers Porque Están Están a 3 victorias menos Que los Lakers en ese momento Ahora vamos a ir al próximo equipo Ahora en el caso de los Pelicans Reciben en casa Sacramento A casa Los Lakers Reciben en casa Charlotte Y termina temporada en Phoenix Van a visitar a Sacramento Y contra Golden State Yo creo que A pesar de que Podrían ganar más juegos Durante las últimas 2 semanas Que los Lakers Van a terminar con una posición más alta Porque realmente No creo que el equipo Quiera estar Ganando más Quieren tanquear En el caso de los New Orleans Y ahora para el calendario De los Minnesota Timberwolves Van a tener en casa Golden State Philadelphia Y Portland Van a visitar a Dallas Después tienen en casa Miami Oklahoma City Y a Toronto Y termina temporada en Denver Ahora en el caso de Minnesota Basado en ese calendario Yo creo que Van a ganar 1 o 2 juegos Lo máximo Y la verdad Eso va a ser un poco Problema Porque Si ganan un juego Solamente Los Lakers Podrían tener una posición más baja Lo cual significa Que el NBA Draft Va a ser un poquito Más bajo Podría ser el número 11 O el número 12 Mientras Minnesota Tendría una posición más alta Como el número 10 Y ahorita voy a poner Las posiciones del NBA Draft Y como miren la pantalla Los Lakers tienen El décimo lugar En ese momento La posición más alta Que podrían terminar Puede ser la primera elección Obviamente Y la más baja Podría ser el número 12 Basado en esas posiciones En ese momento Y como mencioné Basado en la victoria Que tuvieron contra Washington No creo que vayan a llegar A la posición número 7 Lo más alto Que podría haber Que los Lakers terminarían Podría ser la posición Número 9 O número 10 Para ser más realistas Y la posición más baja Creo que va a ser La posición número 12 Contra Charlotte El juego del viernes Va a ser un poco clave Porque si Charlotte gana Entonces Tendrían Tres juegos Arriba Sobre los Lakers Y ahorita voy a mencionar Sobre el juego Los Lakers empezaron Perder desde el principio Voy a mencionar Estadísticas del juego Rápidamente Los Lakers Dispararon un porcentaje De 33% En las clases De 3 puntos Y solamente tuvieron 6 pérdidas de balones Durante este juego Lo cual fue bueno Lamentablemente Perdieron la batalla De los rebotes 54-40 En las estadísticas Individuales Carl Kuzma terminó Con 21 puntos 2 rebotes Sin ninguna asistencia Javel Maggi Terminó con 16 puntos 13 rebotes Y Rondo terminó Con 3 puntos Y tuvo una canaza De 11 tiros Lance Stevenson Terminó con 10 puntos Y 5 asistencias Y KCP terminó Con 7 puntos Y de la banca Moe Wagner Terminó con 13 puntos Alex Caruso Con 13 puntos Jonathan Willen Con 8 Isaac Bonga Con 2 Y Machado Con 7 puntos Lo que me gustaría ver Y lo que me gustaría Haría más que Luke Walton Jugara más a Jonathan Willen Y a Moe Wagner Y ahora voy a mencionar El próximo juego Que los Lakers juegan Va a ser el día viernes En casa Cuando reciban A Charlotte Hornets Ese juego Empezará a las 7.30 Y logra pacífico Y como mencioné Este juego Va a ser clave Porque si los Lakers Ganan Solo van a estar A un juego Atrás de Charlotte Que tiene la posición Número 12 Del NBA Draft Y bueno Sería todo por el video Pueden dejar los comentarios En la parte de abajo Ustedes creen Que si los Lakers Se deciden a perder El resto de los juegos Podrían llegar A la posición Número 7 Del NBA Draft Y la verdad En mi opinión Yo no creo Que llegarían Al número 7 Porque esa victoria De los Washington Si les afectó En el caso De tanquear Ahora yo creo Que los Lakers Van a terminar Probablemente En la posición Número 10 O número 11 Y bueno Sería todo por el video Voy a mandar Los siguientes saludos El primero Para Ender Laguna El segundo Para Armando Torres El tercero Para Héctor Trinidad El cuarto Para Sergio Esparza El quinto Para Jaime Delfín Y el último Para Luis Armando López de la Rosa Y también les quiero Mandar saludos A todos los de Centroamérica Suramérica También a los de México Estados Unidos Puerto Rico República Dominicana Y también a los de Europa Y eso sería todo Por el video Le pueden dar Un me gusta Si encontraron El video informativo Además se pueden Suscribir a este canal Que es el canal De Los Ángeles Lakers En español Voy a continuar Haciendo videos Acerca de las noticias Del equipo Los Ángeles Lakers Sobre los juegos Y sobre los posibles Traspasos Además voy a dejar La información De mis redes sociales En la pantalla Si quieren seguirme Y eso sería todo Por el video Que tengan un excelente día Y cuídense